hola gente cómo están todo bien bueno el vídeo que voy a sacar ahora es algo que salió medio de apuro medio rápido que estamos viendo la intro del battle pass ne me estáis o como mierda se diga me lo acabo de adjudicar de comprar y bueno nada este estaba pegando la primer bichada y quería mostrarles los skins que que salieron con este battle pass hay dos tesoros hay uno que es como que el del tema el tema del name estáis este este uno que es como el tema que los héroes tienen el tema d bueno del coso este del nuevo modo y después está el de inmortales de que siempre sale con el battle pass como podemos ver el vídeo yo me pareció importante poner el vídeo porque más menos explica y como que el modo que todavía no lo probé trata como algo así de que hay una no sé un coso gigante lleno de poder caen este unos fragmentos tipo no sé si del cielo hay un planeta que está tirando tipo unos meteoritos y se ve que si agarran las genitas de ésta como que los héroes se polentean ahí lo vimos a alguien polenteándose lo vimos al como se llama al warden que agarró el más el fragmento más potente que se ve que es donde no sé cuando lo bichemos vamos a mover pero apareció importante porque estos fragmentos así como vimos se ve que se van a ir recogiendo durante durante el juego durante el modo y te van a ir haciendo más fuertes y nada después voy a subir un vídeo jugando al modo ahí manqueando la porque no tengo ni idea y nada primero acá está el este te trae 2 el el battle pass te trae este el nemes tais 2021 inmortal y vamos a chequear yo ya lo de entrada le di le di ahí me salió la bambi vamos a chequearlo acá tenés al beast master buena hacha pero el beast master está piola tiene efectos toda la onda toda la movida este está bueno me gusta me gusta me gusta me gusta no sé si tendrá algo que ver con el tema de de las piedras las gemas estas que agarradas que no sé de alguna forma le den dar más poder a los a los héroes en este modo nuevo que sacaron que después habrá que probarlo obviamente acá está la dar willow el gollete este sale un bicho buena mano acá está desde elder titan pegó buena mano te pega un mazazo y hasta luego como que acá hay unas piedras viste yo qué sé a mí el elder titan no me no me quita el sueño está bueno sí está bueno yo qué sé la bambi que me tocó a mí lo odié cuando me tocó porque la verdad que no no me pinta ni ahí no no uso jamás este bicho pero admito que para el que lo usa le puede gustar está está bueno yo qué sé igual ni ahí a mí no me pinta una siempre te sale el primero que te sale el que no quiere yo nunca me sale la mirana está re cheta la mirana está buenísima muy bueno está muy bueno está el inmortal que que trae muy cheta la verdad que está muy gustado el que está genial me encantó fue el tie hunter no me tocó me hubiera encantado porque un héroe que uso bastante y está recontra bueno me hay un ojo acá tipo adentro es como una es como una mina no una mina ahora que pienso y hay tipo un ojo ahí adentro sé que no sé un bicho que un cangrejo el ancla y el pescado está bueno está muy bueno acá este está muy bueno el del ansia está muy bueno ya es raro está muy bueno porque te combina con las otras partes si tenés si tenés el coso del medio y los ojos te combina con los brazos y te queda súper cheto él te queda muy cheto muy bueno este si tenés las otras partes queda buenísimo está muy bueno el ansia acá ya empezamos muy raro dorado dorado mirá salió un tentáculo del otro a un ojo capaz que capaz que sale también el tentáculo acá supongo que sí ahí va seguro está muy bueno es como un crack en shock está está bueno está muy bueno pero a mí esto de que si es dorado o lo que sea no me quita mucho el sueño la mirana está muy bueno en dorado está muy bueno porque tiene efectos ambientales efectos personalizado icono está buenísima la mirada este este está genial el void spirit está tremendo muy pero muy bueno me encanta cómo está onda no sé samurái ahí y está bueno porque pega también con con los otros no con yo qué sé el storm que también tiene un traje y medio y con él el ember no está está buenísimo que que bueno que está ultra raro en la que te salga tenés que gastarte de la vida está genial y está y después ya el emblema pero sin duda si no es el mejor pegan el palo bueno por algo en el más salado no el ultra raro y ahora vamos con este el otro tesorito que 2021 de los temas los bichos de estos los héroes están tuneados tipo con la onda de de lo que dijimos hace un rato no por eso el vídeo del juego de del modo viste que hay esos fragmentos que agarras parece y que como que te da de polentea el héroe bueno los skins están tipos personalizados de esa manera tienen tipo por ejemplo acá la la weaver las garras acá y estas cosas aparte de que tan bueno mucho más bicho tiene tipo tipo como que le brillan acá las garras estas viste re piola re piola este re re poderoso la igual te digo que tampoco que me guste mucho o sea el set en sí no me gusta no me gusta tanto la la cristal está buena está buena parte está bastante sexy y tiene acá tipo los cosos también viste como que tiene lo mismo que tenía la weaver lo tiene acá viste como que quedan brillantes así tiene unos detalles así tipo brillantes medio heavy que están esta piola tiene como una planta el sniper está bueno me gusta me hace acordar a los soldaditos del metal slug tan pero para buena igual si lo miras de cerca no tanto porque está como camuflado acá tiene los cosos los cosos que le los cosos brillantes que le salen del de la escopeta este el rifle y pero lo mejor es la gallina que tiene en la cabeza tiene unos pollos acá unos huevos está muy bueno está bueno está bueno acá un cuchillo un cepillo de dientes y una cantimplona me gusta está está cheto está bueno acá la mirana la mirana está buena la mirana y tiene los detalles y tiene los detalles esos que dijimos no tipo acá que le salen también vieron la ardilla cuando cuando agarra los fragmentos y como que se se polentea alvin en el en el cómo se llama el vídeo del principio bueno viste como que flashea con esto están tipo brillantes ahí tipo todos tienen el mismo color y en alguna parte le encaja en él está bueno la mirana me gusta más la del otro igual si la comida se debe quedar genial y lo cambia bueno y está bueno está bueno me gusta y una flor acá vamos con el viper que también lo mismo no me gusta mucho y eso que a mí me encanta el héroe lo usé mucho en el correr de mi vida pero este no está tan bueno igual acá está como dijimos hace un rato los los mismos cosas de este tipo de unos cuernos de acá unos colmillos también del color qué que tienen los mismo color viste el mismo tema no bueno por algo es de menos supongo que eso es lo que quiere decir acá está él el undying está bueno muy bueno muy bueno y acá tiene tipo los cuernos estos tipo los tiene y acá está transformado y acá tiene que bueno que está tiene una posición de manada tiene un un bálsamo furativo está bueno me gusta bastante me gusta mucho me hace acordar un poco aunque nada que ver al de silent hill el cabeza de pirámide head algo así era este está buenazo acá el bicho que le brilla el traste le brilla el culo con los temas del tema del del de mestiz me estáis acá le brilla también está muy bueno el benomancer acá le brilla la mano ahí la espalda de la piola está bien asqueroso así como debe ser está buenísimo muy bueno este me gustó mucho este que me salió a mí está buenísimo nunca uso el winter el winter waver no lo uso jamás pero admito que si lo usara mucho daría un golazo porque está recontra bueno está recontra bueno mira eso todo la espalda y todos los cuernos todo está muy bueno muy bueno todo brilloso está genial me gustó muchísimo muchísimo lástima que no lo uso nunca voy a tener que empezar a usarlo solo por él por el skin la bambi que le brilla acá el el gollete este acá en la punta yo qué sé no no me gusta la bambi está yo qué sé tiene un peinado ahí tipo medio medio piol ahí le brilla acá también el coso pero no no me copa este acá el bristelback está bueno me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta está muy muy hardcore acá con todos los pinchos esto que también con el tema del nemestice me gusta está bueno es raro está bastante bastante heavy metal no está como parada para hacerse una banda no es cualquiera y el troll está bueno está bueno por algo es muy raro no buenísimo buenísimo está muy piola está bien punk muy bueno y los coso acá las armas estas no sé qué mierda son guadaña hacha también con el tono brilloso me gusta está bueno está lindo ahora que lo pienso parece como parece que se hubiera matado al waver y se le hubiera hecho un arco y se hubiera fusionado un pedazo de ala tipo toda onda dragón así está buenísimo muy bueno me encanta genial acá tiene los temas del coso que le brillan tiene un efectito ahí efectos ambientales y pantalla de carga muy bueno muy bueno está genial 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 me gusta que te vaya a salir igual una lotería y acá tenemos el emblema que está para que te toque tenés que hacer un pacto con el diablo más o menos que bueno está la droga imponente y eso fue todo por ahora medio rápido recontra rápido en realidad estoy cocinando mientras estoy haciendo este videito así que nada los dejo por acá like suscríbase déjenme un comentario en la caja de comentarios este activa en la campanita y nos vemos en el próximo vídeo que vamos a estar jugando al evento a ver qué onda cómo me va nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau